Aquí nomás en el lonche, miren las tortillas duras. No invitaron. No los invitamos porque no nos ajustamos nosotros. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, bien. Eso ya pasa que yo lo vimos por el momento en el que estamos habitando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ándale A ver ¿Dónde? Hace una hora encargarlo a un chino que me traen Venga, se pase, le llévele barato, escoja legal No pueden preguntar sin compromiso, si tenemos, si hay Se acaba y se acaba Estamos en... Estamos en... Estamos en pagar Ya me voy first ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Dónde está un netbook? Vamos, pues aquí le vas a apagar. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Eso es el amarillo? Sí, ahí está abajo, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿15? 40 pesos ya 20 los duranos. Lleve sus duranos, oiga. Lleven el lote tatemado de maidulce. ¿Vamos, ayúdame, ayúdame, ayúdame? ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!